hola qué tal amigos cómo estás tu servidor master john 75 y aquí continuamos con lo que vas a hacer con tu computadora después de que la has formateado completamente en vídeos anteriores ya viste cómo se formateó como entrar la dios instalación de tus navegadores y ahora aquí tenemos que nos está pidiendo bueno no está diciendo un mensaje importante buscar un programa antivirus en línea o que ahí le damos clic y aquí lo que es microsoft usted da aquí una serie de recomendaciones de los diferentes tipos de antivirus que podemos tener no en lo personal yo he trabajado por muchos años este que es el s ok y aquí nos da para comprar un año aquí es lo que valen los cuatro mil quinientos pesos y este vale 799 no el básico y el small business security pack ok entonces yo me voy a esta otra no tengo una página aquí tú puedes buscar no ese internet security te vas a esta liga aquí donde dice ese puntocom pero qué va a pasar yo aquí le doy descargar pero nos comenta aquí que la conexión no es privada es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de lifestyle es existentes contraseñas mensajes estas tarjetas de crédito entonces yo la cierro este sitio no es seguro tuyo ya me voy aquí a ópera y aquí ya me da este esta dirección www.es.com diagonal y nt diagonal ok y aquí ya podemos le das clic aquí en download y aquí descargar gratis por 30 días no y aquí te dan tres productos diferentes no última protección al bain de protección esencia protección ok en lo personal yo no uso gran cosa aquí bueno aquí tenemos las diferencias no el básico que te protege de los antivirus mantenerme protegido de los ataques para hackers establecer tus compras en línea fotos entonces tú eliges tres productos este es el más básico yo siempre escojo lo que es este no el advanced protection que tiene ese de internet security que yo sí uso ahí banca en línea y de repente hay algunas compras por por internet y yo aquí yo ya le di dos lados tú vas a escoger dónde vas a guardar tu enlace yo aquí escoge yo hice una carpeta ese de internet security y aquí están instalados le voy a dar la guarda y ya lo tenía no ya está aquí la la descarga yo aquí lo tengo en mi navegador de ópera que apenas estoy usando entonces le doy aquí en descargas entonces aquí le doy doble clic y aquí a ejecutar ya está aquí desea permitir que este programa realice cambios en el equipo le doy que sí y aquí está preparando la aplicación entonces cierro esto bueno lo minimizó advertencia este producto ya no es compatible con su versión obsoleta de microsoft windows consulte las opciones que tiene a su alcance ok vamos a ver qué otras opciones tengo en mi alcance su versión de windows 7 está obsoleta solución a compruebe que tiene estado menos y así si lo tengo entonces para windows 7 está obsoleta microsoft ha dejado de prestar soporte técnico para windows 7 entonces qué es lo que vamos a poder hacer y aquí me da en automático que le dé en cerrar y no podemos usar este antivirus por mi versión de windows 7 entonces que otras opciones tengo aquí tengo muchas más opciones no no todo también hace muchísimos años utilicen norton vamos a ver y aquí son la que te suscribas y que compres pues bien entonces vamos a buscar lo que es otro otro antivirus y ya te lo comentaré en el siguiente vídeo cuál es el que me ha funcionado el que me funcionó pues gracias este es el vídeo de la instalación del antivirus en tu equipo y nos vemos hasta la siguiente gracias tu servidor master joan 75 se despide nos vemos yo